Uy, yo me estoy volviendo loco. ¿Dónde lo metí? ¿Dónde lo metí? No puedo hacer tan aparato, muchachos. ¿No vieron mis pelapapas? ¿Por acá? Estaba por acá. Es evidente que entonces el piso este tiene un agujero negro que se está tragando las cosas, ¿eh? Se los advierto. Voy a... ¿Pero qué es todo esto? ¡Por Dios! No, no, discúlpenme. Les pido mil disculpas. Yo no quise. Es que en realidad estoy buscando mis pelapapas. Sí. Uy, es justo. Acá está. Bueno, así que yo voy a seguir pelando papas. Permiso. Mirá, te tenías que haber echado por lo que hiciste. Pero te voy a dar una última oportunidad. Vení. Tomá. Revolvé. Pero sin parar porque si no se quema. ¿Ok? Revolver sin parar. Perfecto. Esperá. Perfecto. Le falta condimento. Metemos un poco de esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... pero usted no dijo que le faltaban condimentos. Pero eso lo hago yo. Vos revolvé. Buenos días, muchachos. Buen día, don Alfredo. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Quién condimentó esto? Fue Piru, señor. Lo que pasa es que... Está muy bueno. Piru, te felicito. Está muy suave. Sabroso, ¿eh? Gracias. Los chicos me matan. Me matan. Estoy llegando tardadísimo. Al fin. Terminé. Bueno, muchachos. Hasta mañana. Que sea leve. ¡Epa! No tan rápido. ¿Cómo no tan rápido, jefe? Pelé todas las papas. Ya está. Todas no. Te faltan estas. Es un chiste. Es muy bueno. Me están esperando los chicos para ensayar, jefe. Sí, te van a tener que esperar un rato más. Es que te salió tan, pero tan rico el puré que todo el mundo lo está pidiendo. ¡Qué salió! ¡Gracias!